Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal. Hoy iremos de compras al súper. Pues aquí llegamos ya a Cárdenas y según vinimos por Aguas, pero después nos terminamos llevando la mitad de la tienda. Como todos ya saben, a mí me gusta hacer eso siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En Stadia Brothers tenían los parades por 49 centavos cada uno. Me traje como 20. Y bien, ¿por qué no? Están súper baratos y con esta calor pues se entocan. También cuando pasé a Cárdenas me compré estos mangos que se miran súper deliciosos y estas mandarinas. Y obviamente cuatro paquetes de agua que se los voy a mostrar al final del video. Compré estos cereales en especial también, obviamente, ¿verdad? Este, fue flash. Estaban cuatro por ocho dólares. Y no solo eso, sino que también te regalan un galón de leche. So, quien no le gusta que le regalen cosas, ¿verdad? Y me traje esta Nutella porque a mi niño le encantaba. Y obviamente los jugos que no pueden faltar en mi refrigerador. Bueno, parece que es todo lo que compré ahorita. En mi carro se miraba que eran más cosas porque mi hermana y mi mamá compraron casi lo mismo que yo traje. Pero pues en porciones diferentes. Y esto es lo que yo traje de la tienda.